A ver las palmas, eh Palmas, palmas, palmas Si estás enamorado Apasionados Darío Rivas ¿Qué opina, Pizero? Hola Eso Fuimos Eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite Pero que jamás Olvida Fuimos Tal vez hasta demasiado Pero ni así me alcanzó Para tenerte A mi lado Fuimos Algo más que un simple antojo Pero el amor Raro Un poco incierto Y orgulloso Fuimos Eso que mi nombre tiene Solamente dos amigos Que jugaron a quererse No tuvimos todo Cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor Se los notaba Pero decidimos Intentarlo No moríamos Porque el mundo De lo nuestro Se enterará Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó la magia Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Ahora ya No somos nada Palma 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 Este que te vi Me enamoré Y sufre que vendrías A cambiar Mi vida entera Tú eres la princesa Que soñé Pero de qué no sirve Amar a una mujer ajena Quisiera besarte Pero no me atrevo Tu amor es prohibido El pecado es eterno No tienes sentido Si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas Que lloro en silencio Que duelen el alma Al quererte en secreto Quisiera llenarme De fuerza y coraje Pero cuando llega El momento de hablarte Me vuelvo un cobarde Un cobarde No, no Quisiera besarte Pero no me atrevo Tu amor es prohibido El pecado es eterno No tienes sentido Si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas Que yo lo siento El aplauso bien fuerte Para Apice El aplauso bien fuerte